El Tercer Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla, otorgó la protección de justicia federal a Pablo Santos García Gutiérrez, quien ayer mismo fue puesto en libertad en cumplimiento de un amparo directo que se promovió por la sentencia emitida en su contra por el asesinato del doctor Felipe de Jesús Treaipeniche. El índice del hecho tribunal menciona que el amparo es para efectos y fue concedido en virtud de vicios de fondo, que considera se realizaron durante la investigación y posterior enjuiciamiento de García Gutiérrez. En un escrito, la familia Treaip señala que la justicia queda en entredicho y nuevamente les asiste el derecho de sospechar intereses ajenos a la ley. Indica que si los jueces que otorgaron la libertad hallaron algún procedimiento equivocado en el juicio de García Gutiérrez, y ser necesario entonces que la Fiscalía del Estado o el Tribunal Superior de Justicia defiendan el trabajo que han realizado o de lo contrario de nada servirían los esfuerzos por mantener al Estado seguro y quitarse la sospecha de mandos de impartición de justicia en el Estado. El escrito señala que las víctimas de este homicidio lamentan profundamente este desacuerdo entre quienes tienen la responsabilidad de juzgar y lamenta que el caso se ha convertido en el conocimiento más sólido que cualquier sociedad debería tener, la ley y la justicia. Notivisión